El Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, aprobado por el Ministerio de Educación, ofrece a la comunidad la formación en ingenieros civiles durante 10 semestres. El programa funciona en el bloque número 4, segundo piso. Cuenta con sala de juntas, sala de profesores, oficina de decanatura, dirección de programa, coordinadores de campo básico, investigativo, específico profesional y sociohumanístico, además de 15 aulas dotadas con tableros inteligentes y sistema de acceso biométrico. Cuenta con laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, laboratorio de resistencia de materiales dotado con computadores y software para el desarrollo de actividades propias del campo específico del programa, laboratorio de hidráulica, laboratorios comunes a los otros programas académicos de la universidad, tales como los laboratorios de química y física, laboratorio de energías renovables, estaciones meteorológicas robustas y portátiles, centro de desarrollo tecnológico de la madera, hidroeléctrica en Huina, Bahía Solano. El programa de ingeniería civil cuenta con una sala de informática que incluye 18 computadores con sus respectivas licencias. Tiene grupos de investigación en ingeniería civil y grupos de investigación en energía renovable y meteorológica. De otro lado, el programa cuenta con distintos convenios con instituciones públicas y privadas como la Alcaldía de Quibdó, Izmina y otros municipios, gobernación del Departamento del Chocó, INVÍAS y empresas constructoras de la región y el país, con lo cual los estudiantes llevan a cabo prácticas y pasantías. Los recursos bibliográficos se encuentran ubicados en la biblioteca en el bloque 2, piso 3 del campus universitario, la cual se modernizó para ofrecer un mejor servicio a la comunidad universitaria. Cuenta con un ascensor para garantizar la inclusión en la prestación del servicio, además con programas informáticos, plataformas virtuales y bases de datos que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ingeniería. Gracias por ver el video.